Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lili Bat Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido Y el contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Tropas fronterizas del sexto comando militar Quemaron casi nueve manzanas de marihuana En el municipio de Wigwili Frontera con Honduras Así lo vemos en el siguiente reporte de David Mendoza El 2 y 3 de septiembre de este año 2020 Efectivos del puesto militar fronterizo de Guamblán Del sexto comando militar regional del ejército de Nicaragua En patrullaje de exploración Detectaron dos plantillos de marihuana Con 31.250 plantas De metro y medio de alto En el sector Boca de Guamblán Municipio de Wigwili En el departamento de Ginoteca Los dos plantillos de marihuana Estaban sembrados en casi nueve manzanas de tierra Durante el trabajo operativo Participaron diez efectivos militares En el lugar incineraron la marihuana El plan lo realizaron en cumplimiento de protección De la frontera estatal Y de la estrategia de estado De muro de contención Les informó David Mendoza Va en la xenofobia se contagia Es el nombre de la campaña digital Que está emprendiendo Los jóvenes nicaragüenses en el exilio Luego de estar presentando Diferentes manifestaciones de xenofobia Hacia los nicaragüenses En el país de Costa Rica Así lo vemos en el siguiente reporte República 18 En Costa Rica existen Alrededor de 80 mil nicaragüenses Entre refugiados Y solicitantes de asilo La mayor parte de este grupo Está conformado por jóvenes universitarios Que participaron en las protestas De abril de 2018 Carlos Andrés Es un joven blufileño Que tuvo que mirar a Costa Rica Debido a la represión Del régimen de Daniel Ortega En Nicaragua Al igual que muchos nicaragüenses Carlos ha sido víctima de xenofobia En el vecino país Un fenómeno que ha aumentado Con la pandemia del COVID-19 ¿Has sentido o crees Que has sufrido xenofobia acá? En Costa Rica Yo creo que ningún nicaragüense Está exento de eso Al menos ningún nicaragüense Que haya vivido en Nicaragua Y haya venido aquí Está exento de eso Al menos si vino en calidad de turista ¿Verdad? Pero yo creo que el simple hecho Desde que te escuchen hablar Ya invita a que alguien Te pueda tratar diferente O te pueda ver diferente Desde el hecho Desde que Desde el momento En que vos decís nicaragüense Es como Que ven una oportunidad Como para ser egocéntrico Y creer O posicionarse como mejor O superior A los nicaragüenses O tratarte de una forma inferior Creo que no obedece En realidad A una exclusividad De rango de A Porque al final Es una cuestión cultural Desde el más pequeño Pues hasta el más grande Porque la forma en la que Están acostumbrados Digamos Por ejemplo A mí Mi jefe superior Era un muchacho de 17 años Y él me dijo Andrés Mire ese carro Ahí en Nicaragua Hay ese tipo de carro O me decía Andrés Ustedes saben que es un McDonald's Y yo O sea ¿Qué tipo de país cree Que es en el que vivimos? Desde luego me hace Ese tipo de preguntas Debido a la creciente xenofobia En el vecino país Organizaciones no gubernamentales Han empleado campañas Para combatir este fenómeno En Costa Rica No solo hemos tenido Que enfrentar Los efectos de salud Y económicos Que la pandemia Ha tenido en nuestra sociedad Sino que en este momento También nos enfrentamos Ante una expresión Pandémica De xenofobia Exclusión Y discriminación Contra nuestras hermanas Y hermanos nicaragüenses Personas valientes Que han nutrido La cultura costavicense La economía Y la sociedad Desde hace ya Varias décadas Atrás Es precisamente ahora Más que nunca Que debemos celebrar A la cultura nicaragüense Que debemos acompañar Identificar las formas Más oportunas Solidarias Y empáticas De acompañarles En un momento Tan complejo Donde su estado No está teniendo La capacidad De atender Sus derechos humanos Y sus necesidades Inmediatas Este es un reporte De República 18 Para Voces en Libertad En Estelí La población Demanda el mal estado De las luminarias Y exige A Norte y Sur Les dé una respuesta A los usuarios Así lo vemos En el siguiente reporte De Roberto Mora El mal estado De luminarias En algunos barrios De Estelí Ha sido la queja De muchos ciudadanos Quienes afirman Que sus demandas No han sido escuchadas Por la distribuidora Eléctrica Disnorte La representante De la oficina De defensa Al consumidor De Estelí Ángeles Cáceres Recordó Que la empresa Ha recomendado Por diferentes medios A los usuarios Reportar cualquier avería A través de su número De emergencia 125 La misma factura El servicio eléctrico Dice que Para cualquier situación De emergencia O alguna consulta Llame al 125 ¿Verdad? Sin embargo Algunos usuarios De varios Como el Oscar Gámez Alfredo Lazo Y Juan Alberto Blandón De la ciudad De Estelí Manifestaron Que han hecho Gestiones A través de la línea Y no han tenido Resultados Tenemos un problema Aquí hace Bastantes meses De que no Todo ese problema De la iluminaria Ahí Que toda esta Toda esta cuadra Está en lo oscuro Aquí Han llamado A la Sí, hemos llamado Y no No nos han resolvido Nada Necesitamos De que vengan A componer La luz Hay porque En la oscurana A uno Le da miedo Salir Ya no puede Salir Afuera Para nada Los recibos Aparecen Siempre Normal Y la luz No vienen Y le mienten A uno Porque dicen Que van a venir Y que van a venir Y no vienen Nos afecta Porque toda la cuadra Está en tiniebla Cáceres Explicó Que la forma Más eficaz De hacer Una gestión Como esa Tan indispensable En estos momentos De mucha inseguridad Es seguir Los procedimientos De primera Y segunda Instancia Ante Disnorte Y si no hay Ninguna respuesta Finalmente Acudir Ante el INE Ahí lo que hay que hacer Es una demanda Colectiva De todas las personas Afectadas ¿Verdad? Por Dicho Malestado ¿Verdad? Del alumbrado Público Entonces Se elabora Una carta Y Se 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 cuenta Se argumenta ¿Verdad? Desde cuándo Están Cuál es el daño Que existe ¿Verdad? Y qué es lo que Exige la población Y Con la firma Número de cédula Y Facturas Copias de facturas De todas las personas Afectadas Al cierre de esta Información Los habitantes De un sector Del barrio Alfredo Lazo Hicieron las gestiones A través del 125 Un poco menos De un mes antes Celebraron Que una cuadrilla De Disnorte Reparara las luminarias En mal estado Que habían reportado Con la edición De Adilson Briones Para Voces en Libertad Informó Desde Esteli Roberto Mora Daniel Ortega Donde parecen Reconocer la implicación De la institución Castrense En las protestas Antigubernamentales De 2018 Algo que por más De dos años Ha negado Categóricamente El jefe De esa institución El general Julio César Avilés Compañeros Del ejército De Nicaragua Felicidades Para todos Felicidades Para sus familias Y Honor y gloria Para los que Entregaron Su vida En el cumplimiento Del deber Honor y gloria Para los que Quedaron Sin un brazo Quedaron sin piernas Quedaron ciegos Como resultado De las agresiones Terroristas Que sufría Y sufrió El pueblo nicaragüense Y que sufrían Los soldados Del ejército Murillo También se sumó A este reconocimiento Implícito Un saludo Muy especial A todas las madres De los compañeros De nuestro ejército De los compañeros Que están En otro plano De vida Porque les fue Arrebatada la vida De los compañeros Que perdieron Movilidad De los compañeros Que perdieron Miembros Brazos Piernas O que perdieron La vista O que quedaron Sordos En medio De tanto ataque A ellos Y a sus familias A todos ellos Un gran abrazo Mientras tanto El jefe De la entidad militar Sancionado Por Estados Unidos Insistió En su discurso En que el ejército Está más cohesionado Que nunca Dejando clara Una vez más La fidelidad De las fuerzas militares A la voluntad De la pareja Presidencial Avilés Recibió Con los ojos Llorosos La orden Augusto Sandino En máximo grado Batalla De San Jacinto La mayor distinción Dentro de las fuerzas Militares El último informe De la CIDH Sobre el conflicto Sociopolítico De Nicaragua Elevó a 317 La cifra De víctimas Este informe Reconoce 23 policías Muertos Durante las manifestaciones Sin embargo Nunca se contabilizó A ningún militar Porque presuntamente No habían participado La OPS Informó a Nicaragua Que hay un brote De malaria En el municipio De Puerto Cabezas En el Caribe Norte Enfermedad que se agrava Frente a la pandemia Del COVID-19 Así lo vemos En el siguiente reporte De 100% Noticias La organización Panamericana De la salud OPS Informó que Nicaragua Tiene un problema De malaria En Puerto Cabez En el Caribe Norte Enfermedad que se agrava Frente a la pandemia Del COVID-19 En el país La sancionada Vicepresidenta Rosario Murillo Informó que En el reporte Semanal De epidemiología Contabilizan Supuestamente 21 casos Positivos De dengue 24% Menos casos De neumonía Pero nueve veces Más de fallecidos Malaria 756 casos 7% menos Que la semana Anterior Y 69% Menos de casos De leptospirosis En relación Al año pasado Y nuestra prioridad Ha sido De fortalecer Otro servicio De salud Más allá Del COVID-19 De tal manera Que se puedan Responder A estas Y otras Enfermedades Que afectan A los países De hecho Hay problemas En la saturación De los sistemas De vigilancia Hay saturación De los laboratorios Hay el uso La reducción Del personal De salud Que está disponible Para otros servicios Que no son COVID-19 Y el temor De la población De acudir A los servicios De salud Debido a que Tienen la percepción Que van a contraer La enfermedad Es decir El COVID-19 Y por lo tanto No reportan Su enfermedad Bastián Si me permite Complementar Al doctor Ugarte Con algo muy corto Nicaragua Tiene un problema Severo De malaria En Puerto Cabezas Que es un Un problema Viejo Y que Se exacerba Con esta pandemia Como dice El doctor Ugarte Pero es importante Que Nicaragua Tome nota De que Podemos eliminar Malaria En Centroamérica Y en Puerto Cabezas Entonces Eso Que no solamente Depende del COVID Que De la situación Que tenemos En este momento Gracias Los comercios Tradicionales Han tenido El gran reto En medio de esta Pandemia Del COVID-19 De empezar a innovar Y empezar a crear El comercio En línea Así lo vemos En el siguiente reporte De Radio Camuapa Las crisis Que vive Nicaragua Desde el 2018 Han obligado A tomar Decisiones Extremas En los negocios Tradicionales Aunque algunos Probaban tímidamente La oferta De sus productos En redes sociales Y páginas web La realidad Nicaragüense Les empujó Más A ese mundo digital María Isabel Montoya Es una profesional Emprendedora Desde el año 2013 Con su marca Nikahat Dedicada inicialmente A la elaboración De sombreros Con palma de pita El estallido social Del 2018 La llevó A otro nivel Y con la crisis Del 2018 Además perdí Algunos sombreros Porque uno de los Establecimientos Más allá Los saquearon Y con que no venían Los turistas Pues me di cuenta Que los sombreros No se estaban vendiendo Y el mayor comprador Y mejor pagador Es el turista extranjero En esa ocasión Montoya Tuvo una pérdida De más De 650 dólares Ese incidente Y la actual Crisis sanitaria Demandaron cambios En el negocio Aunque no ha sido Nada fácil Como Nikahat Y que teníamos Una página web Te digo teníamos Porque por la crisis Tuve que sentarme A analizar Que me convenía Y no Yo tengo el dominio Todavía comprado Me pertenece Pero dejé De publicar la página Porque decidí Entrar a un marketplace ¿Qué es un marketplace? Un marketplace Es como Amazon Etsy Ebay Yo decidí Por Etsy ¿Por qué? Porque Amazon Incluso A todas Tienes que Meter tu solicitud Presentar tu solicitud Venderte Y que ellos Analicen Si tu producto Entra con ellos O no Entonces Fue con Amazon Handmade Que me metí A quienes les dirigí Mi carta Y te digo Me aceptaron Tengo correos Donde me contestaron Y les fascinó El producto Porque La historia Que está detrás Del producto Nuestra Es un gran capital Y esa es la parte Que digo Que tenemos que Estar eternamente Agradecidos Con nuestros artes Sanos Porque han sido Custodiadores De esta cultura Y eso es lo que Le interesa mucho Al comprador Y en el caso De los productos Hechos a mano Por supuesto Eso les fascina Según Montoya Uno de los mayores Desafíos Es el mecanismo De pago Porque el sistema Bancario nacional No ofrece opciones No ofrece opciones Para vincularse Con los mercados En línea Aunque advierte Soluciones A ese problema Entonces Amazon Me acepta Pero Yo debo tener Un ID fiscal En Estados Unidos Y entonces Ahí me parquearon Porque Ya eso De hacer esa gestión Pues implica Otro montón De cositas más Y estaba con la idea Pues Pues Fue inicio De este año Y estaba con la idea De que quería Pues ya hacerlo Y aplicaba más cosas Y al final Me decidí Por Etsy Que me pude Un poquito más Las cosas Y si yo puedo Tener pues Y se Creé mi cuenta De Paypal Y tengo La forma En que me llegue El dinero La crisis sanitaria También abrió Las puertas A nuevos emprendimientos Relacionados Con el abastecimiento A la población De mascarillas Y otros implementos Para la protección Cindy Aragón Identificó claramente Ese momento Y aprovechó Las redes sociales Para impulsar Su negocio En el contexto En el que estamos viviendo Actualmente Como sabemos Tenemos que evitar A toda costa El contacto físico Con otras personas Para nuestro beneficio Existen las redes sociales Existen las redes sociales Existe el internet Existen los celulares Y todas estas herramientas Han permitido Que nosotros Permanezcamos En contacto Sin tener que estar Presencialmente Con las otras personas Esto Trasladado A un negocio A un emprendimiento Permite que vos Como emprendedor Puedas ofrecer Tu producto Puedas vender Tus cosas A través de Plataformas digitales Llámese Facebook Instagram Google Twitter Y otra serie De plataformas digitales Aragón 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 está consciente De las bondades Del mundo digital Y de las facilidades Que ofrece En medio del contexto Sanitario Esto evita Que vos Primeramente Te evita Un montón de costos Al evitar Que vos tengas Que alquilar Un espacio físico Al que la gente Que tenga Que ir a visitarte Cindy cuenta Que lo más difícil Fue garantizar Todo el producto Demandado Por la ciudadanía Por nuestro contexto Lo más difícil Fue cubrir Con la demanda Que se nos dio En el momento Era mucha La demanda Que se necesitaba Y la verdad Si tuvimos que pegar Bastantes carreras Para poder Quedar bien Con Con todos Nuestros compradores En Nicaragua El comercio electrónico Es un desafío Para los negocios Tradicionales Y emprendimientos Pero las oportunidades Están sobre la mesa Especialmente Cuando los productos Tienen una Propuesta De valor Ya Había empezado A colocar Algunos productos Bolsitos Que estaba haciendo Yo a mi manera Digamos Lo hacen las artesanas Pero el valor agregado Se lo pongo yo Para darle mi estilo Entonces Después empecé A ver La oportunidad De crear Otros productos Diseñar otros productos Juntos con las artesanas No soy yo Solita ¿Verdad? O sea Se me vienen ideas A mí Y digo Pregunto ¿Podemos hacer esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Háganme algo Que es parecido a esto Desde la provincia ganadera De Nicaragua Para Voces en Libertad Informó Juan Carlos Duarte Sequeina Hemos llegado Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerdo Esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y también en YouTube Así como también Invitarlos a que se suscriban A nuestro canal de YouTube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas De prevención Frente al coronavirus Y les recuerdo Que nuestro deber Es informar Su derecho Es estar informado Hasta la próxima No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz